La lucha de las mujeres por sus derechos 2.3. Análisis las causas de los movimientos feministas en la actualidad en México y en México. Últeme de primer año de tercer trimestre. Nuevamente con usted la profesora Verónica Verónica. Iniciamos. Los movimientos feministas en la actualidad en México y en el mundo son el resultado de una serie de factores interrelacionados que han generado un aumento en la conciencia del género y la movilización social. Algunas de las causas principales de los movimientos feministas contemporáneos y políticos. Violencia de género. La persistencia de altos índices de violencia de género, incluyendo feminicidios, agresiones sexuales, violencia doméstica y acoso callejero ha sido una de las principales causas de acto de género en México. El aumento de la visibilidad de estos casos a través de las redes sociales y los movimientos Yo Soy Mitu ha generado una mayor conciencia sobre la urgencia de abordar este problema. Desigualdad estructural. A pesar de los avances en la igualdad de género en las áreas, persisten desigualdades estructurales en cuanto a acceso a la educación, empleo, salud, justicia y participación política. Mujeres siguen enfrentando discriminación y barreras sistemáticas que limitan sus oportunidades y derechos. Lucha por los derechos reproductivos. La lucha por los derechos reproductivos, incluyendo el acceso al aborto seguro y legal, ha sido una causa importante para el movimiento feminista. Las restricciones a estos derechos, así como la criminalización del aborto, en muchos lugares, han motivado la movilización de mujeres en defensa de su autonomía corporal y sus derechos sexuales y reproductivos. Cultura de la violación y el machismo. La prevalencia de una cultura de la violación y el machismo que perpetúa estereotipos de géneros nocivos y normaliza la violencia contra las mujeres, ha sido un factor clave en la movilización feminista. La exigencia de un cambio cultural y educativo para erradicar estas actitudes y comportamientos ha sido una de las demandas centrales del movilismo. Impacto en las redes sociales. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la organización y difusión del activismo feminista, permitiendo a las mujeres compartir sus experiencias, conectarse con otras activistas y movilizar a una audiencia más amplia. Las campañas virales, los hashtags y las denuncias públicas han contribuido a visibilizar las problemáticas de género y generar un mayor apoyo para el movimiento. En resumen, los movimientos feministas contemporáneos en México y el mundo son el resultado de una combinación de factores que incluyen la persistencia de la violencia de género, las desigualdades estructurales, la lucha por los derechos reproductivos y la cultura de la violación y el impacto en las redes sociales. Estos movimientos continúan luchando por la igualdad de género. La justicia social incluye el reconocimiento de los derechos de todas las personas independientes de su género. Suscríbete. Mantente actualizado. Hasta la próxima.